de puerto rico a colombia bogotá cómo estás bienvenida aquí al canal box move qué bueno tenerte por primera vez acá sí súper súper emocionada de estar aquí con ustedes muy feliz de estar aquí de vuelta en colombia me encanta bueno estuvimos ahí escudrillando un poquito tu tubes mirando tu videografía y todo eso cosas muy importantes y cosas súper interesantes pero como es primera vez que te tenemos acá en el canal siempre me encanta hablar un poco de cómo arrancas porque eres una chica de 16 años 15 15 una quinceañera cómo arrancas con todo este mundo de la música y tu pasión por la música pues a mí siempre me ha encantado la música está muy muy pequeña empecé con el piano los cuatro años después de que mi papá se dio cuenta de que como que de bebé yo cantaba me puso el piano los cuatro años para poder desarrollar eso de la música tener técnica tener esa base de la teoría musical y entonces pues sí me fui a estudiar también teoría musical en el conservatorio puerto rico estudié canto clásico me entrené tuve una etapa donde me encantaba el teatro musical hice eso tomó unos cursos en nueva york así es como que toda mi niñez fue alrededor de la música siempre estaba haciendo algo que tenía que ver con pues la música y entonces escribí primera canción a los siete añitos me di cuenta pues que puedo escribir canciones y que me gusta poder expresarme a través de la música y a los 13 años tengo unos cursos de berkeley en puerto rico que fueron de producción y composición y pues me desarrollé en eso me di cuenta guau la verdad es que me encanta escribir y pues lancé mi primer sencillo mil idiomas y aquí estoy bueno qué bueno y arrancas exactamente ya cuando a lanzarte como artista hace cuánto estás ya a decir ella esto es profesional quiero eso para mi vida en el lance mi primer sencillo profesionalmente a los 13 años que fue pues mil idiomas y fue como una canción media spanglish como que tenía español y también inglés pero también tenía el coro decía corazón en distintos idiomas y fue fue un una balada muy linda verdad para como entrar al mundo de la música fue algo muy muy lindo para mí y sí y he seguido por ahí para abajo ya llevo como pues dos años haciendo esto como que profesionalmente y si es lo que quiero hacer por el resto de mi vida la verdad que me encanta muchísimo bueno me estabas comentando que ya habías estado acá en colombia y en bogotá o en alguna otra ciudad no estuve si estuve aquí en bogotá ok y qué tal te ha parecido en bogotá colombia me encantó las personas aquí son súper súper amables yo pienso que pues yo estoy aquí hace poquito yo creo que menos de un mes verdad si menos de un mes y la gira de medios fue como que yo pienso que fue una de mis preferidas que he hecho fue como que muy completo me encantó que pues pude hacer eso de presentarme en una escuela pude conectar con los niños también la comida que es muy rica así que si la pasé súper bien la verdad que me encanta colombia y igual en muchos de mis seguidores en mi instagram son de colombia de muchos me escriben como que hay bien para acá así que es muy lindo verdad poder conocer este país bueno y vienes promocionando un sencillo no sí y obviamente te decía estaba escuchando y mirando tu tu biografía y todo eso vienes de de hacer pop sí 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 líneas más de pop y todo eso pero obviamente vienes con una bachata sí no y vamos a cuéntame un poco influencias influencias del pop que quien te ha marcado que escuchabas para para todo eso después desde muy chiquita como que yo escuchaba música pop en inglés como pues ya taylor swift escucho mucho liga rodrigo también también escucho artistas como jesse joy cani garcía sebastián yatra que están como que más para bueno jesse joy no es como que súper pop son más baladas pero yatra y cani pues y van como que más para ese lado y siempre me ha encantado siempre me ha encantado la música pop desde muy muy chiquita pero entonces ya cuando entró la ola de lo urbano me di cuenta como que que no hay muchísimo de eso del pop y esa variedad en el mercado de la música en español como que se ve en la en la música en inglés pero no tanto en la música en español y pues yo dije pues yo quiero hacer eso quiero darle como que esa diversidad a la música en español quiero hacer algo distinto irme por otro camino entonces pues y hacer música pop en español que ya se está viendo como ya se ya está volviendo esa ola así que eso mira que sólo hablábamos con con otra persona ya hace en una entrevista y yo creo que hace como unos dos años un año y medio que que lo que se viene y lo que se ve es es que también que los artistas urbanos están girando y se van a quedar los que cantan claro si por eso la gente que hace pop y se metió en este cuento del urbano o hicieron que se juntes y eso están volviendo de nuevo a la raíz de hacer pop exacto sí y es algo muy lindo bien brutal a mí como dije siempre me ha encantado ese tipo de música así es súper brutal ver como que es ahora volviendo otra vez y estos artistas como que mostrando su capacidad de cantar música pop claro y elena en este momento en el mundo qué artista de pop te gusta mujer en inglés y en español ok yo creo que voy a decir taylor y entonces en español fíjate yo pienso que como que carol g se está moviendo también bueno ella entiende que empezó así con el pop y después se mueve para urbano y ahora está volviendo al pop y que me gusta mucho eso así que voy a decir ella ok bueno tú vienes con no quiero no quiero amarte si es parte de mi disco que tú te crees que lleva nueve sencillos y no quiero amarte es el sencillo que estamos promocionando cuéntanos un poco acerca de este tema tú usas despecho claro exacto no quiero amarte habla como sobre esa desesperación esa desilusión pues de estar con una persona ya se fueron por distintos caminos y tú ves que esa persona pues pasó la página está en la suya está pasándola bien y tú como que sigues en ese ciclo de todavía te quiero todavía te extraño no te puedo olvidar y eso es como que pero ya no quiero amarte quiero yo pasar a la página también así que también tiene como que ese mensaje del empoderamiento y saber pues tu valor como persona que que tú te crees lleva generalmente el disco como lleva un mensaje de empoderamiento bueno se nota cuando pues con el título del disco que tú te crees y pues sí y es una bachata pop como bien dijiste hace poquito fíjate que empezó como una canción más rock ya y fue mi papá que me dijo oye como que la melodía suena a bachata y yo dije tú estás loco tú estás en serio pero después de como que meterle mano y ver ver como pues la sonaría en bachata me di cuenta que la verdad que está súper súper brutal es algo muy distinto porque tiene influencias del pop también es una bachata pop y también con un poquito de rock así que sí salió algo muy muy lindo y he recibido muchísima muerte la canción ahora mismo es la canción más escuchada en spotify de mis canciones no quiero amarte ok y como ahora hay digamos lo tanta interacción y tanta conexión con tus seguidores y obviamente tienes gente que le gusta el pop y eso como recibieron esa canción como fue ese feedback ahí con el público pues mucho mucho le gustaron verdad porque como dije no es una bachata como que no quiero decir normal como que típico porque pues tiene no es clásica exacto clásica esa es la palabra y porque tiene como que también tienes como unos breaksitos donde no se escucha a ese ritmo de la bachata y hay un como en el segundo verso hay como un break de hip hop así es algo muy distinto y lo recibieron súper súper bien igual por el mensaje de la canción mucha gente dijo como que ambapal yo me siento súper 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 identificado con esta canción y la puedo bailar así es como que algo muy muy cool para mí y fue muy lindo ver verdad ver a poder conectar con todas estas personas especialmente cuando yo escribí esta canción en un momento donde yo estaba como que fue muy frustrada muy triste como dijiste era de despecho y ver que hay otras personas que pueden compartir esto conmigo y hacerlo algo lindo verdad que vino algo un poquito triste y hacerlo algo tan bonito pues es algo increíble un premio de verdad obviamente vamos a hablar de la parte visual del vídeo pero antes de eso elena súper importante esa cámara para que el público se suscriba a tu canal en youtube como estás en youtube y obviamente que activan la campanita para que estén pendientes de todo lo que viene sí 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 me pueden encontrar en youtube como elena en mayúscula sin h ahí están todos mis vídeos todas mis canciones igual me pueden seguir en instagram y en tiktok me encuentran como elena pr guión bajo oficial y también toda mi música está disponible en todas las plataformas digitales me encuentran como elena mayúscula bueno vamos a hablar acerca del vídeo de la parte visual cómo es cómo es todo esto por ahí son mirando un behind de otro tema que estás en un piano hasta cuando no está cuando no está y obviamente súper bien producido claro quién te conecta quién te maneja todo esto también das las ideas hablas con el director dices mira me gustaría esto y ellos ya te lo desarrollan claro pues yo tengo vela en una mayor que me ayuda con las conexiones y eso entonces pues me hablo con el director del vídeo y yo digo como que pues esto más o menos lo que me estoy imaginando a veces necesita un poquito de ayuda verdad como que poniendo todas las ideas y haciéndolo realidad pero si yo siempre le explico como que pues esto más o menos lo que yo yo veo y pues ellos me entienden súper bien también agregan sus ideas para no quiero amarte yo dije obvio pues yo quiero bailar en este vídeo quiero hacer algo que sea como que movido sé que cuente la historia de la canción y así lo hicimos verdad no fue un vídeo como que ahí no fue simple pero tampoco fue como que súper y muy complejo de que estuvimos cambiando un montón de escenarios escenarios pero igual se vio esa historia de no quiero amarte pude bailar con este chico eso fue una experiencia súper cool para aprendernos la coreografía fue bailar con este chico en donde pues él entra le estoy dando como que otra oportunidad pero entonces él como que mete la pata otra vez y yo digo ah pues ya no quiero amarte es como que pues cuenta esa historia y eso es algo muy lindo el vídeo también así en hasta cuando no estás yo le dije al directo yo quiero que esto sea como que tipo película o sea medio súper romántico como tipo telenovela disney y me entendió completamente y esto sí como que cambiamos de escenario tuvimos un actor que me ayudó a interpretar como que pues la historia de amor y fue algo muy muy como así como de no porque y esto fue súper increíble grabar fue como un sueño para mí también porque a mí siempre me siempre tenía esta ilusión de ser parte de una película así bueno eso fue grabado en puerto rico y si hasta cuando no está fue grabado en puerto rico no quiero amarte fue grabado en la república dominicana porque son vecinos son países de cultura muy parecida sí 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 definitivamente y así verdad porque hice una bachata y pues la república dominicana la casa de la bachata fue como que es súper importante que ellos fueran parte de esta gira de medios y de este proceso en crear mi vídeo y la canción y el disco de que tú te crees y como bien dijiste ellos son somos como hermanos estamos ahí al lado de unos al otro tenemos cultura parecida y si fue fue necesario hacer ese vídeo ahí bueno elena encantado haberte tenido aquí en el canal box move que sea la primera de muchas veces como siempre gracias muchas gracias bienvenida a colombia nuevamente muchas gracias muchas gracias súper feliz de estar aquí pero entonces a todo el público es súper invitado que sigan a esta chica súper talentosa hermosa como ya lo ven y obviamente con mucha energía radiando aquí en boxmov.com muchas gracias por tenerme aquí si yo no te importo porque tú me importa si no te hago falta porque más es falta si tú no me quieres porque yo te quiero no fuiste tú el que me buscaste primero si tú no me hablas porque quiero hablarte porque sigo esperando que vas a disculparte quiero superarlo quiero superarte ya no quiero amarte no quiero amarte no quiero amarte no quiero amarte no ropero no ropero no ropero Gracias.